Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Real Madrid gana Liverpool y se clasifica para cuartos de final de la Champions League. Un Liverpool que no está pasando por su mejor momento y obviamente pues puso las cosas bastante fáciles para Real Madrid. Hasta aquí todo normal, pero la gran vergüenza viene ahora. La vergüenza mundial, diría yo, de la historia del fútbol, viene ahora mismo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club blanco acaba de revelar que inmediatamente después de finalizar el choque en el Santiago Bernabéu, Vinicius Jr. en los vestuarios se acordó de Messi y lo ha insultado. Palabras textuales de Vinicius y según esa fuente, Messi es un fracasado, yo soy el gran triunfador de esta Champions y Messi que dicen que es el mejor de la historia, pues está fuera y nosotros estamos en los cuartos de final. De verdad, yo es que estoy flipando con este jugador. ¿Cómo se atreve, cómo se atreve a decir esto al mejor jugador de la historia del fútbol? Al siete balones de oro, al campeón del mundo en Qatar. ¿Cómo se atreve este jugador, Vinicius, que para mí no deja de ser un buen jugador que no ha llegado ni tan siquiera a crack a faltar el respeto a Messi y para mí es un insulto muy grave hacia el go del fútbol? Pues con esta falta de respeto hacia Messi, simplemente se retrata la falta de deportividad de Vinicius Jr. Nada sorprendente. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, forza Barça y forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.